El dogma filosófico que siempre acompañó a esa insaciable ambición es el llamado destino manifiesto. Arraigada convicción de naturaleza racista y supremacista, el enunciado conceptual que le sirvió de pretexto es la doctrina Monroe. Sin renunciar a ninguna de esas dos concepciones, el gobierno estadounidense convocó la novena cumbre hemisférica en la ciudad de Los Ángeles con participación discriminatoria e insuficiente representación regional. En el caso de Cuba, la exclusión no fue solo contra el gobierno, sino también contra los representantes de la sociedad civil y los actores sociales, incluidos nuestros jóvenes. Los Estados Unidos no se conforman ya con determinar quién y cómo debe ser el gobierno cubano. Ahora se propone indefinir quiénes son los representantes de la sociedad civil y qué actores sociales son legítimos y cuáles no.